Luego de festejar un año más de vida, la actriz Vera Cruzana Salma Hayek se dirigió a sus fans en dos videos, uno en español y otro en inglés, para agradecer las muestras de cariño de su club de fans, amigos y familiares. Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños, tuve un cumpleaños maravilloso y uno de los mejores regalos es que ayer en mi cumpleaños, mi familia de seguidores creció a cuatro millones y medio. Muchísimas gracias por todo el amor y toda la alegría que traen a mi vida, especialmente a las personas que son mis fans y que hacen sus propias páginas de fans. Ustedes los adoro, ustedes son súper especiales para mí, les estoy súper agradecida, tengo a los mejores fans del mundo. Gracias.